Las invitadas a una boda a veces se enfrentan con dudas acerca del atuendo adecuado y del protocolo a seguir a la hora de vestir. Pues este segmento le cae como anillo al dedo a las invitadas de Sacha, ya que faltan solamente nueve días para su boda. Y esta mañana María José Barraza nos explica qué tipo de vestimenta es la más apropiada a cada estilo. María José, buenos días. Qué guapa, como siempre. Buenos días, Ay, qué linda. Muchísimas gracias. A ver, estamos dos emocionados con los preparativos de la boda de Sacha, pero hay algo muy importante. A ver, ¿cuáles son las reglas más importantes que debemos seguir al atuendo ideal para ir a una boda? ¿Cuáles son? Mira, las más importantes son seguir el código de vestimenta que marca la invitación. Eso es súper importante. Considerar la época del año en la que estás, invierno o verano, la hora y el lugar del evento. El protocolo no es el mismo si el evento es en un lugar cerrado que en un lugar abierto o si es de día o de noche. Claro. Mira, por ejemplo, si la boda es en la mañana, ¿cuál debe ser el largo adecuado que debemos usar en un vestido? En ocasiones, las telas, los colores. Mira, para un evento de día, a mí me gusta mucho un vestido corto de pronto o a la rodilla, un poquito arriba de la rodilla o debajo de la rodilla. La modelo lleva un vestido de encaje en un color amarillo cítrico, que son dos tendencias que están muy de moda ahorita en el verano. Le pusimos unos zapatos nude con accesorios corales. También puedes utilizar telas como, por ejemplo, el algodón, el chifón, incluso en algunos países, en algunas ciudades también puedes llevar el lino. Cosas que no se pueden usar, lentejuelas, por ejemplo, telas demasiado pesadas, con demasiado brillo, escotes demasiado profundos o minifaldas demasiado cortas. Si bien es cierto que es una celebración, pues es una boda, ¿no? Claro. O sea, hay un poco como de estar recatada. María José, el color blanco es un color controversial al ir a una boda. ¿Cuándo se permite o cuándo es llevarlo? Una de las reglas más importantes es solo la novia puede ir de blanco. Pero hay excepciones. Por ejemplo, Kate Middleton, la educación de Cambridge, le pidió a su hermana, que era dama, Pippen Middleton, que fuera de blanco. Entonces, cuando la novia lo dice o cuando la invitación lo dice, solo en ese caso puedes ir de blanco. Perfecto. Si el ambiente es al aire libre, por ejemplo, en la playa, ¿qué telas y los cortes qué más nos recomiendas? Bueno, el de Sasha creo que es en la playa, pero es con piso. No, mira la modelo, qué linda. A mí me encanta la tela de chispón porque es vaporosa, es fresca. Cuando hace de repente un poquito de brisa, da como un movimiento súper lindo. Este es un traje de un solo hombro, un corol turquesa, que es perfecto para estar al lado de la playa. Fíjate lo del peinado. Le pusimos una trenza, puede también ir una cola, una media cola, accesorios mucho más frescos. En este caso son sandalias, que me decía Sasha, que ella va a tener un poco piso, ¿no? Pero cuando van a la arena es súper importante, por ejemplo, el tacón corrido. Va a ser lo más fundamental para que te funcione para la boda. La plataforma. Exactamente. ¿Cuál es el protocolo que deben seguir las damas de norma? Mira, generalmente el 99% del tiempo es la novia la que marca la pauta. Pero si eres dama, definitivamente no quieres ir de negro. Lo que hablamos de los escotes, o sea, no quieres ir con un escote demasiado llamativo. O sea, es el día de la novia, es la ocasión de la novia y es ella quien tiene que brillar. Llamar la atención. Exacto. Para una boda más formal, elegante, ¿qué opción de vestido nos recomiendas? Bueno, fíjate, ahorita viene nuestra modelo, que tiene un vestido de tul con brocado, en pedrería. Tiene también sus zapatos altos. Fíjate que tiene el recogido en el pelo, que es un poco más estructurado, el maquillaje también un poco más intenso. Pero pueden ir, por ejemplo, con telas también de chifón, con tafetanes, con rasos, con metálicos, que están súper, súper de moda. Y siempre en la noche es ir un poquito más, para la ocasión, un poquito más arreglado, como está nuestra modelo, ¿no? Claro. Me gusta mucho. Por ejemplo, el negro. Es un color, pues, digamos que no es tan bonito, tan llamativo. ¿Lo podemos usar? Mira, el negro sí se vale. O sea, y hay mucha gente, lo que siempre hemos hablado, que le tiene miedo al color. Te pones un vestido negro, te pones un accesorio de color para la noche, por supuesto. El negro es el rey de la elegancia, entonces siempre puedes ir de negro. Yo no diría negro si eres dama de la boda y si es en la playa. Me parece un poquito como fuera de lugar. Quieres ir con algo de color, algo estampado, mucho más divertido. Misacha, ven para que nos digas. ¿Te gustaron estos tíos? ¿Te gustaron? Me encantó todo. Además que ya le dije a todas mis invitadas que prestaran atención al segmento, que lo pueden ver después en univision.com, para que, por favor, escogen un atuendo que sea ideal para el... Bueno, mira, yo creo que el tuyo es el segundo, ¿no? El del vestido turquesa, que es en la playa, pero además tiene, va a tener piso, entonces va con sus sandalias, va preciosa. Sí, y además que como empieza cuando todavía hay luz, pero luego entra la noche, yo creo que ese es perfecto. El color le queda perfecto, exactamente. Así que ya lo saben. Bueno, ya saben qué usar. Si quieren más opciones, entren a despiertamerica.com. Vamos a un mensaje y regresamos rápido con más.